de la mañana. Gracias a su preferencia, nos consolidamos como el mejor restaurante peruano de Orlando. Y ahora abrimos nuestro segundo local en la International Drive, con amplias instalaciones, siempre con la misma sazón, cortesía, y la buena atención que nos caracteriza. Tenemos menú ejecutivo de lunes a sábado de once de la mañana a tres de la tarde a solo nueve noventa y cinco. Sí, escuchaste bien, a solo nueve noventa y cinco. Memories Os Perú 2. Cuenta con amplio estacionamiento y pronto, pero muy pronto, tendremos peñas bailables al mejor estilo de Perú. Los invitamos a visitarnos en la cincuenta y siete cero cero International Drive en Orlando o llámanos para reservaciones al cuatro cero siete seis cero uno cinco cinco veintiocho. Memories Os Perú, el restaurante del pueblo.